librerías el sótano tiene para ti libros la mejor variedad de títulos música clásica y actual ebook los mejores títulos en formato digital entretenimiento diversión asegurada y para los niños libros de texto y gran variedad de material didáctico corregidora norte 350 álamos tercera sección qué bueno que está con nosotros aquí en este segmento de la librería del sótano y bueno y es si viene el día de hoy jueves a presentarnos bueno a platicarnos sobre este libro jorge fran de jorge franco que se llama el mundo de afuera primeramente déjame decirte que es el premio alfaguara 2014 el jurado fue presidido por la hora restrepo y dentro de 800 títulos se escoge este ganador que es éste le llamaron el la bestia indomable el así denominado de principio y después ya anunciando fue jorge franco que es de nacionalidad colombiana y de hecho la historia en parte se desarrolla en colombia don diego que es el protagonista de esta historia es secuestrado pero está platicando muy singular la narrativa porque plantea aparentemente tres historias y llega un momento donde das cuenta de que son perspectivas diferentes y donde se está platicando del secuestrador de don diego y de la propia y solda que es la damisela en cuestión de hecho la parte de atrás es un comentario que se parece un tanto en la historia de los hermanos grim porque don diego vive en alemania y manda a hacerse un castillo automáticamente su hija y solda se convierte en una princesa aunque no son de una de un linaje real se convierte en una princesa que que es juguetona que es traviesa pero entonces ella quiere hacer lo que dice aquí en el título quiere conocer el mundo de afuera quiere saber qué hay aparte del castillo que haya parte de la naturaleza que hay en colombia de hecho en alguna ocasión se encuentra una minifalda se encuentra una prostituta y para ella es algo nuevo es algo no medoso no sabe qué pensar si es bueno es malo se quiere convertir en esa mujer porque es para ella algo impresionante y algo que me llama mucho la atención es que al momento de ser secuestrado don diego y que te mencionaba que el secuestrador empieza a contar su historia él le dice bueno yo estaba enamorado de su de su hija por 10 años la estuve observando afuera de su castillo inclusive una vez ella me robó un beso entonces don diego obviamente dice no que no le paguen los 20 millones que están pidiendo yo prefiero aquí morir porque pues ya mi mundo no vale no vale lo mismo entonces don diego empieza así como a meditar y entre un poco de filosofía de ayuda de miedo pues estar solo en un cuarto encerrado con la luz todo el día hasta que más adelante en la narrativa empiezan a desfallecer los secuestradores empiezan a molestarse la novia se pelea es no sé a veces un poco desesperante porque no sabes qué va a pasar quiere saber bueno lo van a salvar no lo van a salvar llaman a un vidente y es realmente muy fascinante aún ya cuando dice ya en la portada que es el premio alfaguaro no le lee con mucha expectativa decir bueno entre 800 libros realmente yo escogería este me impresionó mucho la verdad aparte de que jorge franco pues digamos que fue uno de los consentidos de de garcía márquez no decía es alguien garcía márquez perdón a quien yo le pasaría la antorcha entonces si uno lo lee con mucha expectativa muy bien ahora que hay tres ejemplares para el público de cable con verdad para el auditorio de cable con que hay que hacer pues los primeros tres personas que nos regalen su llamada este nos pasen sus datos y nosotros aquí les decimos quiénes son los ganadores muy bien ochocientos setenta y uno cero cero marque usted para ser acreedor a uno de estos ejemplares solamente hay tres del autor jorge franco con el título de el mundo de afuera y bueno pues es el libro que obtuvo el premio alfaguaro es uno de los más competidos a nivel internacional y por lo pronto pues bueno este esperemos a que nos hable mucha gente para obtener estos tres ejemplares ochocientos setenta y uno cero cero nosotros nos vamos a un corte comercial en lo que regresamos para saber quiénes fueron los afortunados acreedores a este ejemplar que bueno que continúa con nosotros porque vamos a dar a conocer quienes fueron los agraciados para obtener este ejemplar de jorge franco el mundo de afuera que es un libro que recibió el premio alfa guaral jessica cómo nos fue quién habló y fueron tres mujeres la señorita claudia pedraza patricia uribe y lidia lozada la señorita claudia de la colonia capilla patricia de san pablo y lidia de la colonia centro muy bien que tienen que hacer para poder ir por sus libros presentarse en librerías el sótano con una copia de su identificación y reciben su ejemplar gratis muy bien alguna promoción que tenga ahorita librerías el sótano ahorita estamos de hecho precisamente de esta editorial al tres por dos en todo el sello alfaguara y alfaguara juvenil planeta también ya nos otorgó un 10 por ciento de descuento en igual todo planeta y también estamos ahorita con lo del mundial que hoy empezó en compras mínimas de 500 y mil 500 se regalan balones botellines para el agua me parece que hay unas playeras y también pues seguimos con nuestros talleres de ajedrez ahorita que ya pronto empiezan las vacaciones hay ajedrez cursos de ajedrez martes y jueves y los sábados muy bien la dirección de la librería es prolongación corregidora norte número 350 en alamos tercera sección muy bien pues felicidades a las tres ganadoras de este ejemplar del mundo de afuera y jessica pues muchas gracias y hasta luego librerías el sótano tiene para ti libros la mejor variedad de títulos música clásica y actual ebook los mejores títulos en formato digital entretenimiento diversión asegurada y para los niños libros de texto y gran variedad de material didáctico corregidora norte 350 alamos tercera sección